bueno mi gente sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal anteriormente hice un vídeo acerca de cómo instalar lo que es internet banky del bank reserva en nuestro teléfono celular para de esa manera tener nuestra cuenta en nuestro teléfono celular así saber cuándo nos depositan saber nuestro balance poder depositar realizar pagos y recarga muy fácil y sencillo así que en un vídeo anterior hice este procedimiento pero el audio no se escuchaba nada bien así que mi gente mil disculpas por ese vídeo hoy lo traté de hacer de nuevo para de esa manera traerle más claridad en el vídeo así que te invito a que le des me gusta este vídeo y que te suscribas y sin más empezamos con el vídeo tutorial lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a van reservas puntocom puede ser en nuestra pc o en nuestro teléfono celular ahí está van reservas puntocom en el navegador de google chrome puede ser mi gente damos donde dice acceder a tu banco en esta parte tu banco personas ya que somos personas al menos que seamos una empresa aquí mi gente nos sale un pequeño formulario el cual debemos de llenar debemos de llenar este formulario para lo que es la solicitud bueno aquí dice por favor ingrese la información necesaria para registrarse recuerde que las informaciones ingresadas son confidenciales y transmitida a van reserva en forma segura aquí vamos a seleccionar nuestro tipo de documento cédula o pasaporte en mi caso sería cédula y aquí mi gente vamos a introducir nuestra cédula introducimos nuestra cédula y luego aquí nos dice que debemos de verificar que no somos un robot luego que hagamos hecho esto ahí puse mi cédula para buscar proveedor muchas personas me preguntan que nunca pueden registrarse nunca pueden registrarse en bank reserva en internet bank y porque siempre le aparece esto lo que sucede mi gente es que el banco le hará una llamada telefónica si usted tiene su número de teléfono celular registrado cuando fue a sacar su cuenta el banco le estará haciendo lo que es una llamada o usted debe de dirigirse al banco cuando usted esté en el banco debe de dirigirse a servicio al cliente allá en servicio al cliente lo estarán atendiendo en servicio al cliente le van a activar lo que es esta parte para que pueda terminar de llenar sus datos por esa razón yo cuando me registré la primera vez me pasó lo mismo le daba a la cédula y siempre me aparecía esa letra y no me dejaba pasar yo entonces me dirigí al banco entonces en el banco me activaron para yo seguir llenando lo que es el internet bank y mi gente ya luego que nos hagamos registrado en la aplicación de bank reserva podemos descargar la aplicación de internet bank y puede ser en teléfono android o teléfono también iphone así que es muy fácil ya luego para acceder introducimos nuestra cédula y nuestra contraseña y podemos hacer todas las transacciones que nosotros querramos desde nuestro teléfono celular podemos ver los estados de nuestra cuenta podemos hacer envío pagar hacer un sin número de cosas desde nuestro teléfono celular así que espero y este vídeo te haga podido servir de mucha utilidad si es así no olvides suscribirte y también dejar tu me gusta bendiciones para todos